como están ustedes todos los fines de semana trato y tratamos en este canal de hacer un programa de conversación entretenida invitamos panelistas y aquí en cita regional tratamos de que usted en en quillota en marga marga en el en valparaíso viña en la diferente provincia nos vean y comente que en realidad estuvo entretenido hay veces que me encuentro con gente que lo dice pero me encuentro poco porque salgo poco en realidad pero pero recibo mail para mí un gusto tener los contertulos de hoy día saludo en primer lugar a diputada camila flores cómo está usted hola rodrigo saludar a todos los contertulos a nuestros televidentes a mí me pasó esta semana estaba en quilpue por ahí por el centro iba pasando un vecino y me dice hola camilita flores cómo está yo lo quedo mirando y me dice vio que hablo igual que rodrigo oliver es tu imitador oficial rodrigo así que nos ven harto le mando un beso grande y el vecino que nos vemos mucho en la región saludamos a el senador que despido senador gusto verlo muchas gracias rodrigo que bueno poder estar nuevamente juntos y confirmar lo que dice camila nos ven en muchos lugares no sólo de aquí hay una importancia audiencia a la que llegamos así que para que sepas que tienes que cuidarte porque mucha gente que quiere seguir escuchándote con esa voz tan particular muchas gracias saludamos al al abogado matías mundaca cómo está abogado qué tal estimados amigos muy buenas tardes ya claro usted echa de menos a abogado a abogado un placer de juntarme de nuevo con ustedes la foto del colegio camila muy buena muy buena muy buena oye déjeme contar la talla lo que pasa que faltó te faltó el bolso me hace bullying me hace bullying porque la foto que tengo puesta en el zoom dice que es de cuando yo era colegiala no me cree que es de este año me dice que es mentira cree que me llegó el viejazo parece bueno no hice ninguna insinuación de esa un placer de compartir con ustedes bueno usted me imagino de que eh al menos dos de esta de este grupo fueron el sábado ha pasado al al algún local a emitir su sufragio en esa paupérrima elección que eligió al al a la candidata de de la nueva constituyente y ya tienen claro de que los candidatos como los tres chanchitos de los nueve quieran que tenían uno 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 no se cayó al mapocho sino que eh uno se lo comió un bacalao se acabó a un calado el el otro se lo comió un petufrín y se acabó el rencín y quedan siete siete candidatos quiero que conversemos de esto eh quiero que conversemos qué opinan ustedes y y sobre el tema de la política en general porque eh creo que la visión de ustedes la gente le le interesa escucharlo partamos con usted Camila bueno eh la verdad es que fue harta a poca gente votar el en la primaria en esta consulta ciudadana que hizo la democracia cristiana movilizaron aproximadamente sus sus militantes bueno la democracia cristiana el partido socialista los radicales no no fue una masiva participación participación el PP también claro que estaba aprobado apoyando en este caso en gran parte cierto a a Diana Proboste la verdad que no fue sorpresivo que haya ganado a mí me parece que que era evidente que era la candidata más fuerte de de ese conglomerado pero fue una consulta bien bien de bien poca participación yo creo que en general la centro izquierda se perdió se farrió la oportunidad de haber participado de la primaria legal donde estuvo cierto estuvo en el caso nuestro el oficialismo el partido comunista el frente amplio porque esa primaria se convocó mucho más hubo un mayor interés también en los debates que eso fue muy positivo los debates de cada una de las coaliciones siempre tuvo una una alta rating harta gente se interesó por saber las propuestas en este caso los los debates que hubo cierto de la centro izquierda fueron bien poco visto de acuerdo a los a los índices de medición por lo tanto no fue tan convocante yo creo que evidentemente eh ya es una proboste se hubiese fortalecido mucho más en el caso de que hubiesen logrado ellos inscribir su candidatura en la primaria legal bueno no fue así la verdad de las cosas que yo esperé igualmente que participe más más personas o sea cerca de ciento cincuenta mil personas es muy muy poquito muy poquita participación eh la verdad en términos generales Rodrigo yo creo que de a poquitito como que se está tomando este gusto de que ya estamos en en periodo electoral que estamos en periodo de campaña se inscribieron cierto las candidaturas y la sorpresa para muchos fue sobre todo esta fallida candidatura del señor Ancalado que me parece gravísima la la situación que que ocurrió donde ellos validaron firmas legalidad legalizaron firmas eh con un notario fallecido una persona que la cual usaron la la firma del notario el timbre del notario y y ya es una persona que murió lo que llama la atención y en esto uno puede eh tratar de cierto de de quizás ir más al fondo de decir cuántas otras de estas situaciones quizás pueden haberse generado no lo sabemos probablemente quizás queda la legítima aguda en la cual uno se cuestiona y diga cuántas de estas candidaturas independientes eh realmente cumplieron con todos los requisitos eh en este caso estamos hablando de un número muy significativo de firmas son casi veinticuatro mil firmas las que se habría legalizado cierto eh con un notario que que estaba muerto por lo tanto es es muy compleja la situación porque sigue dañando la fe pública ok eh Matías Mundaca sucede que me llega me llega por eh por eh por el correo una copia de un eh aviso del BCI del dieciséis de marzo del veinte veintiuno sorteo de letras de crédito hipotecario en cumplimiento al artículo noventa y tres de la ley general de banco en presencia del notario don Patricio Saldívar Maquena veintiuno dieciséis de marzo del veinte veintiuno ya estaba muerto el notario y la notaría no funciona o sea ¿Qué es lo que sucede aquí? Me huele raro esto porque significa que ya la que está usando la notaría digamos a lo mejor no lo sabía en calado porque imagino que el BCI tampoco lo debe saber. Bueno en materia de notaría sabemos que eh cuando un notario ha fallecido o está con permiso o o tiene alguna dificultad de salud la notaría se sigue llamando como se llama el titular en este caso Patricio Saldívar Maquena eh y se llama así hasta que eh no se no se nombre un titular y mientras no se nombre un titular la notaría sigue llamándose como se llamaba el anterior notario o a menos que la corte de apelaciones designe un notario interino es decir un un notario que con propiedad eh digamos eh ejerce el cargo de notario de la notaría que eh está vacante el cargo de suerte que puede producirse en algunos momentos y en algunos lugares una confusión en este sentido porque puede decir eh las escrituras pueden decir efectivamente la notaría de de tal persona pero digamos ejercida en su cargo eh por el notario interino o suplente culano de tal. Pero cuando dice buen ejemplo perdón pero cuando dice buen ejemplo un aviso del BCI de de este año en presencia del notario que está muerto se equivocaron en el poner lo debería poner. Entonces ahí hay que tirarle la oreja al al abogado que redactó esa sesión del del sorteo de letra de cambio porque objetivamente lo que debió decir era el ante la notaría de don tanto eh encabezada por el notario interino tal persona eso eso puede ser que haya sido omitido en el aviso eso es posible. Ahora puedo hacer ahí un pequeño un complemento cuando uno va a firmar además en el caso de la firma de los patrocinantes también son en presencia del notario entonces eso en este caso creo que es lo delicado eh porque tendría que haber estado el notario presente cuando fueron a firmar los adherentes a esta candidatura y cómo iba a estar presente si está fallecido. No pero es que es lo mismo perdón Camila pero es que es lo mismo si si esto uno sigue la misma correlación de lo que podía hacer con el la letra a lo mejor está bien hecho el trámite y se equivocaron en el procedimiento eh pero en esto aparece la firma del notario y el timbre entiendo también no sé bueno la verdad es que da de perder. Hay fuerte hay una fuerte una sospecha vehemente como dirían en España la verdad de que se trata de una de una falsificación de la firma ahora vamos a esperar cuando el ministerio público investigue y empiece a llamar a las personas que aparecen firmando a ver qué dicen estas personas porque estas personas podrían decir yo jamás he firmado nada y entonces ahí estaríamos claramente en presencia no es verdad no solamente una falsedad material sino que también una falsedad eh instrumental eh ideológica porque se habría hecho comparecer a las personas que jamás habrían comparecido a firmar esos patrocinios eh bueno es una mala práctica esto y y claramente afecta a a un señor que lo a lo vi un día en la televisión diciendo que él iba a abrir nuevas formas de hacer política que iba a barrer con la corrupción y que iba a hacer una serie de cosas que eh no a nosotros no nos sorprendió mucho porque era como un héroe vengador yo 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 a mí se me ocurrió que era como superman con capas bueno es que usted tiene mala memoria había un señor de su partido que decía que iba a barrer con la pala pero creo que se llamaba tomech eh siempre la gente utiliza cosas eh eh no se puede barrar con una pala pues no se puede barrar con la pala se puede borrar con la con la no había otro que decía que iba a barrer con los políticos ¿se acuerda? Sí, claro, eh, en general, eh, 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 senador Piú. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, eh, siguiendo el tema de este proceso en el cual se eligió finalmente a la candidata Yana Proboste, eh, yo creo que ahí lo importante es destacar el el sistema democrático que podrán ser las primarias oficiales, en este caso fue una primaria ciudadana con un gran esfuerzo logístico y eso es mucho mejor que la designación adeo o que la encuesta o sea básicamente al menos eh eh concubrió mucho más gente la que podría haber una encuesta y también se produjo una separación bastante interesante aquí lo importante son las tendencias eh yo quiero recordar que en un programa muy muy anterior estuvimos conversando esto Rodrigo y yo les adelanté que creía que podía estar en la papeleta no 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 creo haber estado tan perdido de lo que ocurrió finalmente esta semana en la sala en el Senado vimos como la senadora Proboste entregó la testera y asumió Jimena Rincón y y y eso yo quiero colocarlo como algo bien bien emotivo porque efectivamente ella era la candidata original del sector que quería presentarse y finalmente las cosas no ocurren como son en política es el arte de lo posible y esto es lo que lo que ha ocurrido que tenemos entonces tres candidaturas que de alguna manera reflejan los tres tercios eh y estos tres tercios tienen eh hoy que decidir y esa es la la tarea de la ciudadanía ¿Cuál es el mejor programa de gobierno? Yo quiero invitarlos a leerlos yo he tratado de leerlos todos el último el último el de Yarnaproboste tiene cento treinta y una página en la página ciento tres menciona la interoperabilidad y me gusta mucho porque eso es algo que puede ayudar a corregir lo que pasó con el notario ¿Y por qué? Porque la confianza la fe pública que está puesta a las personas tenemos que reforzarla con la confianza digital y yo creo que ese es la el gran aprendizaje que hablé con eh Carlos Sueto hoy día que preside los notarios él está hoy día saturado todos los todos los han estado entrevistando eh porque aquí se ha producido un problema y es una una estafa que se tendrá que investigar porque no queremos que eso ocurra no queremos que se pierda la fe pública eso eso es yo diría es un activo valioso que hay que cuidar y por eso que se investigue y que se resuelva y la justicia haga lo que tenga que hacer el lunes me reúno con el ministro de justicia en la tarde para precisamente tomar este tema y retomar el tema de los notarios los notarios son esenciales pero tenemos que usar tecnología o sea en la práctica el certificado de la función inmediatamente invalida todos los procesos no se puede aunque se quiera seguir adelante quizás esa es una lección que puede ser aprendida si somos capaces de corregirla así que yo espero en estas candidaturas que ojalá este tema digital de establecer una república digital es uno de los principios que hemos puesto para que lo pueda discutir la convención constitucional como un elemento básico necesitamos hacer las cosas de forma distinta y esta es una manera Rodrigo yo creo que todo nos sirve para vender y los invito a leer los programas y obviamente con aquel programa que sea el mejor vayan a votar estamos discutiendo el si va a ser el voto obligatorio o no yo creo en las libertades individuales y es por eso que invito a todas las personas a votar que lo más importante vote a favor vote a favor señor gracias senador ese es Rodrigo don Tomás mira cuando dicen algunos por ahí que la política está muy licuada esto llegó a ser tan licuado como que hay un notario que autoriza desde el más allá ya ninguna cosa por frente son tan pencas las jubilaciones que el notario tiene que volver a trabajar después de muertos desde el más allá me está autorizando yo encuentro que la política tiene un nivel de delicuado impresionante porque a mí no me cuenta nadie que la izquierda dura tenía claro que Jadwe ganaba sin discusión hay que ir a apoyar este cabro pobre pobre cabro porque el otro no lo aplaste la BIN estaba en un trámite era una cosa entre dejar la municipalidad y irse inmediatamente a la moneda y mira tú la sorpresa entonces esto del licuado es porque yo creo que podemos tener las sorpresas más espectaculares yo me tomé la detención de mirar un poco los resultados de las municipales son sorprendentes y en todas partes pasa lo mismo en todas partes pasa lo mismo es decir al alcalde que tenían perpetuidad y que estaban clarísimos se tuvieron que ir para su casa y uno principalmente mujeres una señorita desconocida profesionales pero bien dedicados se quedaron con los municipios el mejor ejemplo es la alcaldesa de Santiago que quién se le iba a ocurrir que mi amigo al alcalde que mi amigo al alcalde con el linaje los alcalde porque salía en pantalla para tener que ver muy noche me entiendes podía estar esta niñita comunista me entiendes dejarlo en el camino y lo dejó en el camino es decir la política está absolutamente licuada por qué porque los partidos políticos se licuaron esto es el fruto de que los partidos políticos no fueron centros de discusión y debate y de educación política y discutir cuál es la política y nada todos de derecha a la izquierda era intereses acumulados yo siempre digo en broma la quinta región tiene la mejor demostración aquí cuando asumió después del largo imperio de Augusto primero asumió la monarquía democrática patricio primero el mayor a quien nombraron o designaron virrey del valle del paraíso hables de Valparaíso el príncipe Juan y don Juan Hamilton fue durante mucho tiempo amo y señor se nombra se desnombra se sube se baja cualquiera cuando el príncipe Juan pasó a decorar el oriente tendo la política que a veces ocurre con algunos líderes quien asumió el mismo momento que asumía nuestro amigo Ricardo Luis XIV asumió al príncipe Carlos Carlos de Mirame era amo y señor él decidía quién era el intendente quién era el gobernador qué se hacía quién se nombraba quién eran los serélicos todos y en los últimos años en la época de de cómo se llama Sebastián el breve en su monarquía asumió al ir al shawán que usted senador lo conoce muy bien que es el gran líder y hombre que decide corta quién entra quién sale quién se nombra quién no se eso es lo que llegó a la política que tenemos hoy día porque los partidos no tienen base ninguno ni de derecha ni de izquierda ni nada gracias Camila eh sobre qué no sé si quiere hablar de Chabuena ahora que lo habló porque sobre el partido sobre la roca que tiene con las candidaturas o sigamos con el tema de las candidaturas presidenciales como usted quiera pero yo yo quisiera hablar de otra cosa que creo que es súper importante y que espero acá contar con el con el apoyo del senador Piú miren eh cambiando radicalmente de tema el día 6 de octubre termina la aplicación de la de en nuestro país de la ley digamos eh que permite mantener los contratos de trabajo suspendidos ya de la de que en el fondo ha permitido a muchas pymes poder sostenerse poder eh tener sus trabajadores trabajando o sea con contrato de trabajo independientemente cierto de que estén a propósito de su seguro se sentía eh recibiendo su salario pero no están despedidos la ley de protección al empleo termina el 6 de octubre y qué es lo que va a pasar después del 6 de octubre yo digo cómo esas pymes van a poder volver cierto a con sus trabajadores al 100 por ciento eh si muchas de ellas están recién levantándose recién pagando deudas va a ser muy difícil probablemente van a tener que desemplear a muchos de sus trabajadores nosotros en la región de Valparaíso ya tenemos un índice de un 10,7 por ciento de desempleo estábamos sobre la media nacional que un 9,4 probablemente va a seguir aumentando más eh a propósito que termine acepto la ley de la de protección al empleo entonces yo estoy aquí haciendo una petición al gobierno de hecho el día lunes me junto con el ministro de hacienda para solicitarle poder eh expandir digamos y que siga en funcionamiento la ley de protección al empleo hasta el mes de diciembre a lo menos de este año me parece que el mes de octubre va a ser muy difícil vamos a estar recién eh saliendo de las fiestas patria probablemente con aumento de casos de contagio vamos a ver que estrago nos va a dejar la famosa variante delta en la región y en el país y vamos a estar ya poniéndole término la ley de protección al empleo y cuántas personas van a quedar precisamente desempleadas por esta situación yo creo que van a ser muchas hay muchas pymes que quizás tenían tres cuatro personas que han podido volver al cien por ciento de la operatividad no sé dos o tres y a otro y a los otros tantos trabajadores lo siguen teniendo con el contrato trabajo suspendido entonces hay un tema importante porque qué es lo que pasa el gobierno generalmente actúa sobre hechos consumados sobre catástrofes que ya se se generan cuánto tiempo atrás que veníamos peleando que se decrete zona de emergencia agrícola en la región se decretó el día de ayer gracias a dios fui escuchada pero qué es lo que pasa el problema de la sequía es mucho más profundo que eso siempre sobre hechos consumados si aquí hay que invertir y hacer políticas públicas a largo plazo independientemente del gobierno que esté que se mantenga sobre todo en materia hídrica no me quiero ir para ir para otro lado en materia hídrica volver al tema del empleo pero eso es súper importante rodrigo porque si no va a terminar la ley vamos a estar a último minuto diciendo oye y justo fue el 6 de octubre y recién nos dimos cuenta de lo que está pasando matías matías yo habría esperado verlo al candidato a la elección eh está muy contento usted con el excel roste bueno ella siempre fue mi candidata aún cuando el partido había escogido otra yo en realidad nunca estuve en 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 la posición de Jimena Rincón de hecho yo voté por por el otro candidato pero a mí me parece que la como alguien dijo por aquí la 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 política no solamente es una cosa licuosa sino que yo creo que muy 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 cambiante eh la política sigue los hechos de la sociedad y y a veces los hechos de la sociedad van más rápido que eh los hechos políticos entonces eh aquí no no ocurrió otra cosa más que esta consulta que al final se tuvo que realizar porque efectivamente había más de un candidato en en la unidad unidad constituyente y había que hacer lo que había que hacer había que hacer una primaria aunque fuera una primaria voluntaria sin recursos sin cervell sin eh dineros públicos comprometidos y se hizo con lo que se podía hacer y bueno hay alrededor de cincuenta y ciento cincuenta mil personas que concurrieron a votar y eligieron a Diana Proboste creo que efectivamente Diana Proboste es la es la candidata que tiene más posibilidades de llegar a la moneda eh lo digo no solo porque eh eventualmente ella representa transversalmente eh muchas eh aspiraciones de la gente sino que también porque es una mujer que ha demostrado fortaleza ha demostrado capacidad de liderazgo ha demostrado capacidad de recuperarse de las cosas que le han pasado en su vida que no han sido muy simpáticas por cierto la clase política también la trató muy mal en su oportunidad de manera que creemos que el liderazgo de ella es un liderazgo que se va a terminar por imponer por la sensatez que tiene eh y por la capacidad propia de una mujer de Chile que efectivamente representa eh no a las élites no cierto no a las personas que andan con carteras Louis Vuitton o se visten digamos en Prada sino que básicamente personas que eh efectivamente son personas de clase media es la mayoría del país y a eso esperamos eh eh representar a la gran mayoría no se refiere usted me imagino a a la diputada Flores porque no creo que a la cartera de la disputa no 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 mire nunca le he tocado la cartera a la diputada Camila Flores señor tenga por favor respeto es broma don eh senador mira qué interesante tema este de la candidatura lo que significó el 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 drama del día lunes a las veintitrés cincuenta y nueve le llamo yo y ese es una como una constante a este un ritual que hay que cumplir en donde nada es seguro hasta hasta ese minuto y bueno y eso es y después hay que saber dar vuelta a la página y poder enfrentar eh y especialmente los que quedaron eh finalmente las papeletas y al resto pedirle que que dé un paso al lado si este es un tema que no se debe complicar tanto en ese sentido me me gustó mucho lo que decía Tomás de todos estos eh reyes y reyes vicires y otros eh pero eso es lo que no se quiere lo que lo que precisamente se busca es tratar de no lo de la emperatriz la la no lo de la emperatriz la emperatriz francesa no lo de la que eso va a dar para yo creo que va a dar para un libro eh de aquí de la región de la de la fauna urbana si eh tomando en los modelos de lucas en su minuto eh pero eso es lo que no tiene que ocurrir lo que tiene que haber es una buena oferta eh que le permita a los electores elegir a la persona que más los represente y ese es quizá el desafío yo valoro el que tengamos listas únicas por ejemplo una lista única eh da precisamente eso la oportunidad de que todos se sientan representados y finalmente bueno la lista ya los votos y las diferencias se producen con un voto con un voto una persona queda de esa lista con respecto a la otra o sea el el desafío es a plantearse muy bien frente a la ciudadanía que los conozcan y que ojalá la gente vaya a votar nuestro gran problema es ese tenemos que tener legitimidad eh por la cantidad de personas que se quieran levantar a votar en las elecciones si no sacamos nada con el resto Rodrigo gracias Tomás usted estaba hablando de la monarquía usted compartió y promovió durante mucho tiempo el emperatriz Virginia que tenía el protectorado la reina madre a Eugenia si nosotros somos en general una monarquía frustrada nunca fuimos pero hubo lo menos fue de reinato nosotros nunca fuimos eh queremos no lo vayan a echar porque hay una hay una niña del partido convergencia que propuso eh que quedar en Chile una monarquía y la echar una que era candidata no sé ahí salió capaz que lo aparte yo creo que esté promoviendo la monarquía lo que estoy diciendo que hemos sido una monarquía frustrada no reconocida pero actúan como monarca el general que no vaya a decir aquí diputada le gustaba tanto transformó a los alcaldes en pequeños monarcas locales pero esos pequeños monarcas debajo le puso una serie de trabas que el monarca al final no corta nada porque el monarca quiere cambiar el semáforo y le dice no hable con el cerebro y transporte ah usted quiere pavimentar no tiene que hablar con el director del cerebro es decir al final el monarca era una costoncita ahí no como usted como monarca eh almirante del cap local puede hablar muy bien aunque ahora se está transformando en el zar del vino así que ya conversaremos sobre eso tenemos aquí una pausa la pausa siempre eso es lo que pasa por ser amigo este gallo siempre me importa de a mí no me deja la continuamos de la segunda parte de este cita regional hoy estamos con camila flores tomás de rementería kenneth y el abogado mundaca mundaca el abogado primo del gobernador partemos con usted camila eh yo creo de que de que sería útil para para todos digamos poder conversar sobre las cosas que están hoy día en el parlamento dando vuelta es cierto que vamos a seguir con un cuarto cuarto retiro y que usted es partidario un cuarto retiro por ejemplo es cierto que hay votación obligatoria estos desiertos cuál es la realidad y qué es lo que usted nos puede decir bueno respecto a la discusión del cuarto retiro rodrigo mira yo creo que este retiro a diferencia de los anteriores no tiene el apoyo tan fuerte y contundente porque claramente la realidad del país hoy día no es óptima pero ha ido mejorando sin lugar a dudas los números de contagios han bajado eh por otro lado de a poco se está levantando nuestra economía muy lentamente pero va caminando hacia allá por lo tanto mucho de la de los parlamentarios que eh estuvimos incluso apoyando los retiros anteriores hoy día estamos en una posición más bien reflexiva eh de ver qué tan efectivamente óptimo y eficiente puede ser aprobar un retiro considerando además que la mitad de los contizantes del sistema de pensiones de las FP ya no tienen plata en las FP yo estaba antes de ayer en Quillota con unas dirigentes y que tienen una una olla comunidad común y me decían yo les preguntaba qué opinaban ellas respecto a qué debiera hacer yo con el cuarto retiro y me decían Camilita sabes lo que pasa es que yo ya no tengo plata en la FP yo con el segundo retiro ya quedé ocupé todo entonces a mí no me favorecen nada qué quiere decir eso al final del día que efectivamente son la renta más alta las personas que por más tiempo han cotizado las que tienen hoy día recursos en la FP y no precisamente los que más necesitan la los las personas más vulnerables o la clase media por eso es que yo veo con menos fervor y con menos fuerza en lo político yo en lo personal he tenido más presión de parte de los vecinos para que apruebe el retiro del cien por ciento del ojo fondo ya no tanto por este cuarto diez por ciento sino por el cien por ciento y eso es complejo la verdad que claramente en ese sentido yo no no creo que esté los votos para una decisión su postura se puede saber o no mira yo la verdad que quiero ver bien cómo van a quedar los proyectos rodrigo porque solamente se han refundido los siete proyectos no sé todavía en la discusión en particular si van a constituir renta por ejemplo porque es alguna de las ideas o si van a seguir siempre tal cual como fueron los retiros anteriores digamos donde cualquier persona podía retirar y incluso aquellos que no necesitaban eh no pagando impuestos por lo tanto no tengo hoy día en una decisión eh cien por ciento tomada gracias eh abogado mondaca yo claramente no no me voy a meter en este debate del retiro porque yo claramente pienso que el cuarto retiro sería una locura eh porque el debate de fondo aquí no es si lo retiramos o no lo retiramos aquí el debate de fondo es cambiar el sistema tradicional es el debate de fondo y es el debate que está pendiente en el congreso y decidamos una vez por todas qué vamos a hacer con ese con ese proyecto decidamos una vez por todas si vamos a mantener este sistema de administración privada en los fondos no cierto y haciéndole más barato los créditos a los empresarios chilenos y dándole menciones miserables a los chilenos o si definitivamente con valentía vamos a emprender un camino distinto que va a ser seguramente el tener un sistema eh de contribución a la jubilación de tripartito no cierto trabajadores de estado y empleadores y una administración que no sea una administración comercial de los de los fondos sino que sea una administración ojalá radicada en un consejo eh nombrado por el estado pero compuesto por personas que eh den la suficiente solvencia de eh naturalmente eh conocimiento eh y eh honestidad no es verdad en la administración de estos de estos fondos eh esa es la verdadera pregunta de fondo vamos a seguir con el tema de las FP o en definitiva vamos a enfrentar ahora en el parlamento no es verdad el el desafío que tenemos y yo creo que más allá del cuarto quinto sexto u octavo retiro lo que aquí importa verdaderamente eh diputada Flores es que enfrentemos derechamente el tema del cambio del sistema previsional lo demás es pura música ok eh senor Piu gracias Rodrigo mira el los dos temas que has mencionado son eh muy muy relevantes eh lo primero necesitamos los instrumentos del estado universales el IFE universal más la extensión que se hizo hasta diciembre que va a permitir a las familias que ya no tienen recursos en la FP y muchos más que incluso tienen eh poder tener la posibilidad de superar este problema no estamos haciendo cargo las familias está el tema eh obviamente las pymes las pymes es la gran mayoría de las empresas en Chile y esas todavía no se no se tiene un acuerdo y una forma para poder salir adelante eh coincidiendo con lo que dice Matías efectivamente el tema de las FP se va a revisar y se va a discutir yo no tengo duda que vamos a llegar a un muy buen acuerdo eh probablemente lo que estamos viendo es la forma de hacerlo y la forma de financiarlo aquí lo peor que uno puede hacer en política pública es comprometer eh eh expectativas altas que después no seamos capaces de cumplir eh lo más importante es entender que si queremos eh tener esa capacidad para poder ayudar a los que no tienen el país necesita crecer tiene que tener capacidad para poder el estado recaudar y el estado ser distributivo o sea la distribución que se produce después de impuesto tiene que mejorar y tiene que ir directo a las personas ese quizás sea como la 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 gran norma y lo segundo que no lo mencionamos el tema que tú señalabas eh respecto a el voto obligatorio yo lo mencioné anteriormente eh tampoco soy partidario llevar a las personas a esa condición el eh tenemos ya un sistema que se acordó se cambió perfeccionemos el sistema y seamos capaces de actuar en ese sentido eh pero también va a depender de que lo lo que la sala eh estime y yo respeto los procesos democráticos para eso está el debate están los argumentos y finalmente la votación que es la que nos va a concluir en definitiva entonces no creo que el diez por ciento vaya a prosperar y por eso a las personas que esperaban la posibilidad de tener otro retiro más decirle que busquemos otros instrumentos que califiquen para ellos y que tengan la posibilidad de conectarse y entender que para el próximo año necesitamos reactivarnos sí o sí el país tiene que funcionar en la condición que sea porque no somos capaces de seguir generando más recursos del estado para todos eso sería verdad. Tomás de herramienta. Mira lo hablamos un montón de veces el tema del de la previsión este negocio que ha sido un fraude vergonzoso yo hace unos días atrás leí un libro eh de un economista donde analizaba toda la historia mira lo empecé a leer en la tarde estuve leyendo hasta las cinco de la mañana y lo terminé realmente se me revolvía la tripa con las cifras yo que no soy hombre de cifras pero cómo se movieron la AFP cómo se movieron los grupos empezando por el guaripola los especuladores que es nuestro presidente ¿eh? Cómo sacó plata de aquí puso plata allá en otro cómo se filetearon a la gente si eso es lo que la gente se está retirando y cuando dice mire retiro todo es porque no le creen. Muchas veces hablamos que por qué no los fondos ya pasaban a un fondo nacional donde el estado tenía pero se ha sido un directorio como tiene el banco central alguien tiene duda de la capacidad técnica y profesional de los directores que se nombran el banco central no y podría haber ocurrido lo mismo pero cómo se traspasaron la plata entre los empresarios porque habría sido más fácil que le hubiesen pasado de vuelta la plata al al empresario al tiro ¿a qué pasa por el AFP? Es decir yo creo que eso es lo que cansó ¿ya? Que no hubiera hablamos una vez también en este mismo programa la posibilidad de que el trabajador pudiera recibir un préstamo de su propia plata para comprarse la vivienda que el que esa vivienda quedara hipotecada hasta que él no restituyera los fondos no uno tenía que ir al banco que era dueño del AFP y le prestaba su propia plata y mire usted con qué interesa. Es decir todo eso lo vimos y quedó en el entonces cuando a mí me habla yo yo y usted y yo que partir de la PYME la PYME la PYME la PYME la PYME la PYME para arriba la PYME para abajo la PYME detrás a través de la PYME el gran capital ha creado un sub empleo vergonzoso que la factura que vamos a pagar va a ser muy alta porque esos que hoy día le llaman PYME eran trabajadores que trabajaban para la construcción o trabajaban para la industria hoy día trabajan para ese pero no tienen ni contratos de trabajo ni previsión ni seguridad nada por eso que hay está tremendo todo hablar con entonces mira si el tema es bien claro necesitamos empresarios que estén en el emprendimiento en crear riqueza y persigamos a los especuladores y cuando han especulado gracias Tomás no era necesario que te tuvieras ahí digamos Camila mira yo la verdad que creo que uno de los desafíos mayores que tenemos nosotros ahora y que debimos haber resuelto hace mucho tiempo desgraciadamente en la Cámara de Diputados se avanzó pero desgraciadamente en el Senado se ha entrampado precisamente creo yo que es la reforma al sistema de pensión tener una una reforma profunda porque efectivamente hay que hacer muchos cambios profundos tener una reforma de pensiones va a conllevar sin lugar a dudas aumentar la pensión inmediata de aquellas personas que ya están jubiladas hombres y mujeres en el caso de los hombres con dos UFs adicionales inmediatamente en el caso de las mujeres con 2,7 por lo tanto sería de manera inmediata un aumento significativo para sus pensiones ya el sistema requiere modificaciones sin duda o sea no no es posible que las pérdidas por ejemplo que tengan la FP eh las tengan que asumir los cotizantes las pérdidas debieran ser asumidas por la propia FP eh lo mismo cierto con eh eh todo lo que tiene que ver a propósito de dignificar la pensión de aquellas personas que han tenido eh sueldos muy bajos y que por lo tanto su pensión también es muy baja ahí va otro elemento que tenemos que discutir también que es a propósito a propósito del salario mínimo son distintos elementos Rodrigo y yo lamento mucho que esté por terminar esta legislatura y no se haya logrado avanzar en esta materia y que los senadores no hayan logrado sacar un acuerdo para poder efectivamente decirle a los chilenos mira aquí tenemos esta propuesta eh probablemente va a ser insuficiente hay cosas más profundas que hay que sacar pero tenemos que ir avanzando y desgraciadamente no se avanzó de la cámara de diputados yo me atrevería a decir que debe ir un año y medio casi dos años de que salió la reforma al sistema de pensiones que no fue fácil podernos de acuerdo para nada pero logramos algo y yo lamento que en el senado eso no se haya generado también y creo que va a ser un tema eh muy en contra que va a tener el gobierno porque el gobierno cuando asumió y en la campaña misma se hizo campaña eh prometiendo mejorar y hacerle cambio y mejorar las pensiones los chilenos y finalmente va a terminar el gobierno y eso no se ha podido cumplir entonces yo lamento que esa discusión no no haya quedado zanjada porque podríamos haber mejorado a lo menos en parte la jubilación de tantas personas que tenían la expectativa puesta cierto en esta reforma eh yo en lo personal jamás me he cerrado y lo he dicho en muchas ocasiones a que exista por ejemplo una FP estatal yo creo que la competencia es muy positiva y es bienvenida que tengamos la FP privada que exista una FP estatal eh que quizás otras entidades financieras también una persona puede elegir qué hace con su plata dónde la pone a cotizar y que finalmente sea cada uno el que elija qué sistema ocupa si quiere un sistema estatal si quiere un sistema privado pero finalmente que la persona y no sobre el seis por ciento adicional que estamos hablando de cotizaciones ahora a propósito de la reforma sino que del dieciséis por ciento que cada cotizante y cada persona tome su dieciséis por ciento y diga mira a mí me interesa ponerlo en esta determinada entidad porque aquí me da mayor rentabilidad y que puede elegir privada pública pero que finalmente no seamos nosotros los políticos los que tomemos esa decisión por la gente porque es su patrimonio es su plata y el fruto de su trabajo gracias eh lo que pasa abogado mondaca que hay muchas decisiones que que son muy importantes en la vida y se toman a través de leyes y las leyes las hace el parlamento uno se pregunta está realmente bien asesorado para poder determinar esto más allá de los avatares políticos eh un tema un tema tan fuerte y tan complicado para la vida de un ciudadano como es su propia previsión lo que la gente quiere es previsión siempre eh siempre no importa cómo se puede solucionar en un país tan pobre como este ese es el gran dilema eh abogado mondaca pero este no es un país pobre rodrigo tampoco es un país rico no en la media pero tampoco es un país pobre no 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 confundamos las las caracterizaciones que se hacen de la economía no sé yo no lo estoy quería motivarlo lo que quiero motivar abogado para el tema de tomar la decisión es decir nosotros no somos Estados Unidos ni somos Alemania Alemania fue capaz de tomar todos los los que llegaron de la Alemania del Este eh sin previsión y meterlo y seguir funcionando eh nosotros con este con este tema de 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 el el déficit económico financiero que nos deja la pandemia eh y y el futuro en adelante estaremos en condiciones de darle a la gente lo que la gente está esperando en el estado previsional es que yo creo que la la situación no es una decisión veramente económica es un deber moral del estado el estado existe para esto el estado existe para proteger a los habitantes el estado existe para mejorar las condiciones de vida y en lo posible garantizar un destino feliz para la gente si no el estado no existiría si no existirían diversos señores feudales no es verdad que eh le pagarían lo que quisieran a los trabajadores y le darían a cambio a su trabajo comida techo y abrigo el estado existe para algo más que eh administrar la policía o de cobrar impuestos el estado existe buen dicho dijo pan techo y abrigo bueno recuerdo por eso por eso digo que en definitiva el debate de fondo aquí es la falta de claridad la falta de decisión de nuestro poder legislativo para enfrentar definitivamente una idea que está rondando en el país hace cuarenta años que es que todo el mundo tiene que arreglarse con sus propios eh recursos esa es la idea de fondo la idea de fondo del sistema de AFP no es un sistema de previsión social es un sistema de ahorro o de capitalismo individual que no sirve para financiar un sistema de pensiones porque como tenemos un estado eh tan extremadamente liberal en donde gran parte del trabajo está precarizado donde existen tres o cuatro millones de personas que son informales que no perciben o no tampoco tienen imposiciones no y ni cotizan no es verdad claramente este es un país que no puede seguir en la senda de mantener un sistema de ahorro eh previsional entre comillas no es verdad individual y comercial este sistema tiene que enfrentarse definitivamente con la eliminación de las AFP qué vamos a hacer con los fondos que están ahí bueno es un tema que tiene que discutirse con valentía y que tiene que enfrentarse con decisión si ya está claro desde el año 2010 desde el año 2010 a través de las encuestas set que me me puse a revisar eh anoche el número el problema número uno de los chilenos por sobre la delincuencia sobre el terrorismo sobre el narcotráfico el la primera preocupación de los chilenos es la previsión social el cuarenta y nueve por ciento de los chilenos estima que eso es lo más importante entonces de una vez por todas pongámonos los pantalones los que están allí sentados en los en los caños del congreso y enfrentemos con decisión y valentía como sea pero hay que hacerlo eh senador piu póngase los pantalones póngase los pantalones están puestos no no me los he sacado para esta reunión hay algunos que hacen las videoconferencias así con unas extrañas tenían el no mira el el senador perdón si usted viera los canales de televisión cuando hacen los noticiarios también en verano digamos claro si si lo que no se ve en pantalla pero no se ve en pantalla pero eh yendo a fondo al tema eh eh Matías tiene toda la razón necesitamos llegar a un acuerdo político y ese es el principal problema y ver que es factible eh poder acordar y eso no no ha existido o sea en la práctica aquí no ha no 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 hemos tenido la posibilidad de generar la confianza para entender la verdadera dimensión del problema las estadísticas de Matías son correctas el principal problema actual de las personas son los padres que están viendo que tienen una pensión bajísima y las mismas personas que están viendo que van a llegar a lo mismo o sea esa es la realidad y por eso hemos tenido las situaciones que estamos enfrentando Rodríguez. Senador pero usted que usted que es marino porque toda la vida la gente la gente la gente eh en en general mira el sistema que mantuvieron el sistema de pensiones que mantuvieron las fuerzas armadas que habría pasado si 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 las fuerzas armadas digamos hubieran estado en el otro sistema habría habido un golpe de nuevo porque porque si las hubieran cambiado digamos la 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 las pensiones que tendrían después de dos años de trabajo serían tremendas digamos de malas digamos eh 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 usted ese argumento digamos se lo ha planteado me imagino si mira eso se se ha planteado se está discutiendo y se está debatiendo el tema eh y aquí viene algo que señaló Matías es el 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 poder formalizar todos los empleos y el poder a reconocer el trabajo de las personas eh con algo si si la persona por último no puede y no tiene la capacidad para imponer eh porque el sueldo es muy bajo eh pero está trabajando o sea aquí el tema es las personas que están realizando un trabajo digno tienen que tener algo a cambio en el largo plazo el en el caso eh puntual de las fuerzas armadas que son muchísimos años y y es una medida que se tiene para poder retener a las personas pero el tema es lograr empleos estables cómo logramos empleo estable y cómo después mejoramos que las rentas que reciban sean más altas no solo eh para que el porcentaje que vayan a aportar sea mayor sino que también los recursos que se aporten sean mayor el este sistema de contribución de la forma que uno quiera se basa finalmente en eso en en poder aportar de lo que del trabajo que se va generando donde hemos fallado en en los temas de las lagunas en los temas de la imposibilidad de poder mantener sistemas estables en todas las curvas que hemos tenido de de crecimiento y de crecimiento y que eso a la larga impacta impacta muy fuerte el el mecanismo cuando se previó en su minuto como fórmula claro era muy bueno iba a haber muy buenos intereses y se iba a trabajar bastante bien pero le fueron cambiando las reglas le fueron cambiando las reglas en el tiempo entonces requiere una revisión profunda una reforma y yo creo que están dadas las condiciones el país entero está consciente de la responsabilidad nuestra y no la vamos a eludir pero insisto se requieren confianza y por eso ojalá que la persona que lidera el país sea capaz de encontrar este acuerdo con confianza para construir algo mejor rodrigo tomas de remandería mira primero que nada de repente yo me pregunto si estuvo muchos años embarcado el almirante que no cachó muchas cosas que pasaron en chile porque la habla como que ocurrieran ahora no estamos hablando en los últimos 40 años y lo que preguntaba tú este no es un país pobre todo lo contrario esto es un país rico lo que pasa que un país saqueado saqueado por los empresarios saqueado por la mala política saqueado por los especuladores y lo que tenemos que cambiar es ese saqueo es decir si chile fuera mira hay un solo dato con el cobre en el año 72 chile tenía el estado del 100% de la gran minería y era más o menos el 40% del presupuesto nacional los ingresos que tenía codelco que controlaba la gran minería pues llegamos a los 90 y sigue siendo el 40% de más menos siempre estas cifras tienen unos poco más y el 70% del cobre era de codelco y el 30% era privado y al día de hoy sigue siendo promedio el 40% un poco menos del presupuesto y el 70% del cobre es privado y el 30% es de codelco si ahí no hubo un saqueo que le cuenten a otro y ese es el del cansancio entonces hay que hablar con la verdad hay que dar la oportunidad yo te digo por ejemplo esta semana no sé qué día pero usted senador me podrá ayudar se aprobó en la comisión de hacienda del senado tranquilos el ttp el famoso tratado transpacífico en términos de independencia de chile perdóname en términos de independencia de chile es monstruoso lo que van a hacer con eso no sale ni en la televisión ni en la prensa ni en los medios nada y le queda el salto a convencer a la sala y eso es pésimo para chile llevado por un gobierno que está en la más absoluta minoría por un parlamento que está a punto de cambiarse es decir hacen esfuerzos para aburrir a la gente para que esta cosa explote ok te agradezco nos queda un ratito muchas gracias en la conversación cada uno de ustedes en su intervención final dígalo gracias Camila quien es Rodrigo, Matías y Tomás Camila su minuto final muy breve solamente contarle a los vecinos de la región que junto a los alcaldes de la Calera Nogales, Liguelas y de la Ligua estamos trabajando muy arduamente y coordinados para oponernos de manera muy fuerte a la instalación de estos telepeajes que quieren instalar en la provincia de Petorca y de Quillota a propósito de los trabajos de la ruta 5 que une Santiago con los Vilos cada 10 kilómetros Rodrigo nos quieren instalar de estos telepeajes y nos estamos oponiendo tenazmente a esta situación no podemos permitir que se encarezca más el costo de la vida de los vecinos de nuestra región ya pagamos de los peajes más caros que tenemos en Chile no podemos seguir pagando más que eso que ya es demasiado desde mi perspectiva el día lunes tenemos una reunión con el Ministro de Obras Públicas junto a los alcaldes para dar claridad a nuestra posición negativa a este mal proyecto que está levantando el gobierno organizando con las autoridades con los vecinos con las comunidades y nos vamos a permitir más telepeajes en la región Matías Mundaca Sí, respecto al tema del TPP lo que se votó fue en la Comisión de Hacienda no se ha votado en la sala según lo que escuché a la expresidenta del Senado ya no aprobó este por lo menos durante su presidencia no se iba a innovar en la aprobación de ese tratado y lo más probable es que su continuadora Jimena Rincón también estime la misma situación efectivamente es una imprudencia a pretender aprobar un tratado de esa naturaleza por ser suave por ser digamos mesurado en la expresión pero objetivamente creo que esa discusión que en algún momento se va a tener que dar en algún momento se va a tener que dar no podemos estar echando la mugre debajo de la alfombra cada cuatro años en algún momento se va a tener que decidir sobre la aprobación o no de ese tratado y todos esperamos que sea por supuesto negativa la aprobación Gracias Rodrigo agradecer nuevamente la oportunidad de estar reunidos efectivamente los tratados se tienen que revisar Perú acaba de aprobar el CPPTP que es el tratado que estamos hablando y obviamente va a poder llegar a mercados antes que nosotros o sea eso lo vamos a poder medir y lo vamos a poder ver cuando tengamos que votar lo segundo estamos en un periodo yo creo muy interesante de participación ciudadana yo quiero invitar a que conozcan los programas de los candidatos que se metan adentro todos tienen acceso tienen posibilidad de alguna manera y conocer por qué van a votar y ver que ojalá sean realidades cosas probables, factibles ofrecer humo confitado no cuesta nada el problema es que no podemos permitir que eso se instale En el minuto final solamente insistir en que tenemos un país maravilloso somos capaces de hacerlo mejor somos capaces de limpiarlo donde está sucio somos capaces de iluminarlo donde está oscuro eso es fundamental lo que nos va a pasar de ahora a fin de año y ahora a fin de año vamos a decidir quién va a presidir este país qué parlamento va a haber qué constitución vamos a tener qué cosas es decir tenemos grandes transformaciones nadie se tiene que restar todos tienen que estar interesados y preocupados de qué vamos a hacer con nuestro país Gracias Tomás de Rementería Camila Flores Kenneth Pugh Matías Munda que usted que nos está mirando quiere hacer un pequeño comentario hay que darle gracias a todo Chile a todo Chile y fundamentalmente a todos quienes han participado en la Teletón por tantos años hoy Chile lleva seis medallas olímpicas en el Paralímpico de Tokio una cuestión increíble no sacamos ninguna medalla de Tokio en las Olimpíadas en las Olimpíadas normales pero el Paralímpico lleva seis medallas de oro ¿y por qué? porque hay organismos como la Teletón que niños que a lo mejor o personas a lo mejor podrían estar totalmente frustradas en su vida tienen un desarrollo tremendo felicitaciones para ellos muchas gracias por compartir con nosotros y estén ustedes muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!